El Salvador, bajo el liderazgo audaz de Nayib Bukele, ha logrado imponer su presencia en la economía de la potencia del norte. En medio de un océano de competidores, Bukele ha llevado a su país a convertirse en una fuerza económica que se destaca en un mercado históricamente dominado por México y Canadá. El Salvador, con su vibrante dinamismo económico, ha exportado 1.106.1 millones de dólares en bienes a Estados Unidos, conquistando una parte significativa del pastel centroamericano. Este logro, orquestado con maestría por el mandatario salvadoreño, confirma lo que muchos ya sospechaban. El futuro de la economía centroamericana tiene un nuevo líder, y su nombre es Nayib Bukele. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Bukele los tiene comiendo de su mano. El mundo ha sido testigo de cómo Nayib Bukele, el carismático presidente de El Salvador, ha logrado lo que muchos creían imposible, hacer que Estados Unidos se arrodille ante las cifras comerciales que, aunque modestas en la superficie, esconden un poder económico que ha comenzado a ser mella en los mercados gringos. Con cada dólar que atraviesa las fronteras, se va tejiendo una historia de dominio silencioso, donde El Salvador, con sus modestas dimensiones, ha comenzado a imponer su marca en el titánico mercado estadounidense. Las cifras no mienten. Durante el primer semestre de 2024, Estados Unidos importó bienes por un valor de 1.208.7 millones de dólares desde El Salvador, lo que representa un 7.9% de todo lo que adquirió desde Centroamérica. Esta nación, situada en el corazón de América, ha encontrado la manera de insertarse en el tejido económico de la potencia del norte, y lo ha hecho con una determinación y estrategia que reflejan la visión audaz de su líder. En ese 7.9% de bienes salvadoreños, se esconde un relato de crecimiento, resistencia y, sobre todo, de un astuto aprovechamiento de las circunstancias. El comercio entre Estados Unidos y El Salvador es, sin duda, un engranaje fundamental en la maquinaria económica de ambos países. Los bienes salvadoreños han encontrado su camino hacia las estanterías y fábricas de la nación estadounidense, donde la demanda de textiles, productos alimenticios y bebidas provenientes de El Salvador ha mantenido un flujo constante de intercambios. Pero esto no es simplemente una cuestión de intercambio de mercancías. Es la historia de cómo un país pequeño ha comenzado a hacerse un lugar en la mesa de los grandes, y lo ha hecho con una astucia que desconcierta a más de uno. Bukele, el arquitecto de esta estrategia, ha sabido navegar las complejas aguas del comercio internacional. Mientras otros líderes se pierden en la burocracia y las promesas vacías, él ha dirigido su mirada al norte, viendo en Estados Unidos no solo un socio comercial, sino un terreno fértil para la expansión de la influencia salvadoreña. Y lo ha hecho con una ironía que no pasa desapercibida. Estados Unidos, que históricamente ha sido el gran benefactor y en muchas ocasiones el juez y verdugo de los países centroamericanos, ahora se encuentra en una situación donde depende, aunque sea en pequeña medida, de los productos que salen de las fábricas y campos de El Salvador. Las cifras del Banco Central de Reserva salvadoreño son reveladoras. Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones salvadoreñas hacia Estados Unidos alcanzaron los 1.106.1 millones de dólares. Esto representa un 34.5% de todo el comercio exterior de El Salvador, consolidando a Estados Unidos como su principal socio comercial. Pero detrás de estos números hay una historia más profunda, una narrativa que va más allá de los intercambios comerciales y que se adentra en el juego de poder entre dos naciones con intereses entrelazados. Los bienes que El Salvador exporta a Estados Unidos son en su mayoría textiles y productos de industrias alimentarias. Estas mercancías que llegan a los hogares estadounidenses en forma de prendas de vestir o alimentos procesados. Son el resultado de un sistema de producción que Bukele ha fortalecido y modernizado. Bajo su liderazgo, El Salvador ha mejorado su infraestructura y ha incentivado a los empresarios locales a explorar nuevos mercados. Esta estrategia no solo ha aumentado las exportaciones, sino que también ha mejorado la calidad de los productos salvadoreños, haciéndolos más competitivos en el exigente mercado estadounidense. Entre los productos más importados se encuentran materiales textiles, productos del reino vegetal y maquinaria, todos ellos vitales para la economía salvadoreña. Esta relación comercial es una prueba de la independencia que ha surgido entre ambas naciones. La ironía del dominio salvadoreño en el comercio estadounidense se hace aún más evidente cuando se considera el contexto regional. A pesar de su pequeño tamaño y su economía en desarrollo, El Salvador ha logrado posicionarse como un jugador clave en el comercio centroamericano con Estados Unidos. Mientras que países como Costa Rica y Honduras dominan en términos de volumen, El Salvador ha sido capaz de maximizar su impacto con una estrategia que combina calidad, competitividad y una comprensión profunda de las necesidades del mercado estadounidense. Esta resiliencia es un testimonio del enfoque estratégico de Bukele que ha sabido anticipar las fluctuaciones del mercado y ajustar las políticas económicas del país para mitigar los impactos negativos. En el panorama más amplio, El Salvador ocupa el puesto número 69 entre los principales proveedores comerciales de Estados Unidos, un logro significativo para una nación que ha comenzado a crecer económicamente. En términos de exportaciones estadounidenses, El Salvador se sitúa en el puesto 47, una posición que refleja la importancia de este país en el esquema comercial de la potencia del norte que ahora se ha enfocado en querer influenciar en sus socios estadounidenses. Esta dualidad en la relación comercial es un reflejo del equilibrio que Bukele ha buscado mantener a El Salvador como un socio valioso para Estados Unidos, mientras asegura que su país no dependa exclusivamente de este intercambio. En este contexto, donde se entiende la ironía de la situación, Estados Unidos, acostumbrado a dictar las reglas del juego en la región, ahora se encuentra en una posición donde debe reconocer la importancia de El Salvador en su cadena de suministro. Bukele, consciente de esta dinámica, ha utilizado esta ventaja con maestría, fortaleciendo la posición de su país en la mesa de negociaciones y asegurando que El Salvador no sea simplemente otro país en la periferia del poder estadounidense, sino un actor con voz propia. La historia de cómo El Salvador ha comenzado a dominar el comercio estadounidense es en última instancia, una historia de ingenio, resiliencia y una estrategia que ha sabido aprovechar las oportunidades en medio de un escenario global cambiante. El presidente Nayib Bukele, con su estilo directo y su enfoque en los resultados, ha llevado a su país a un lugar donde pocos imaginaban que podría estar. Y mientras Estados Unidos sigue importando productos salvadoreños, lo que queda claro es que El Salvador ha logrado que la potencia del norte reconozca, aunque sea de manera indirecta, el poder emergente de Bukele. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Jgic de Cristó temas en Soft Missouri. Jg de EmpareWA Jg de EmpareLa Jg de Emparela Jg de Empare smashing